Bien, bien, gracias. Bienvenido, Rolando, cuéntanos. Está medio dormido todavía, no le hagas caso. Cuéntanos, explícale a la gente quién es Rolando Delgado. Mira, más que nada, acabamos de poner un estudio de grabación, pero ya en la música tengo desde los siete años en esto. Entonces, cuando llegué aquí a Estados Unidos, ya tengo siete años aquí, y se me abrió la posibilidad de poderlo poner. Claro. ¿Por qué? Oye, por ejemplo, ¿en quién te inspiras o qué artistas te han inspirado a ti durante tu carrera musical para cantar las canciones que canta? Bueno, más que nada, mis inspiraciones son Eros Ramazotti, Gianluca Aviali. Claro. Ellos, sí, son mis inspiraciones. Y cuéntanos también, ¿cómo nació ese gusto por la música? ¿Alguien de tu familia te ha conocido? Muy romántico, ¿no? Bueno, el gusto por la música siempre fue desde que mi hermano más grande tocaba la guitarra, entonces ahí empecé yo a tocar la guitarra desde los siete años y ahorita ya toco más instrumentos. ¿Esta canción que acabas de cantar la inventaste tú? Sí. ¿La inventaste? ¿Cómo que la inventaste? Bueno, la interpreté. ¿Cómo se dice? La compusiste, perdón. La compusiste, sí. ¿Vive la mañana, no? Las personas. Ah, sí, ¿Facebook cuando? Sí, en Facebook tenemos mi portal también, ahí está apareciendo mi web. Ah, ok, perfecto. Y quiero mandar un mensaje para que todos los que ya ven que las disqueras no quieren grabar ahorita, yo los puedo apoyar, entonces es que llamen. ¡Ay, qué bien! Súper bien. Ahí contáctenlo, ya saben. Si no te aportes para todo en talento, ¿no? Ahí está también tu Facebook, ¿verdad? Sí. R-O-L-A-N-D-O-D-E. Rolando D-E. Rolando D-E. Está correcto. Ya lo sabe, pues ahí, contáctelo. Muchas gracias por venir con nosotros. Felicidades, Rolando D-E. Gracias, eh. Mira, te estamos haciendo corito aquí, ¿eh?